Catahuacaca, catahuaca, catahuaputa madre, boyaca Ok, ya Es ¿Por qué tengo algo con ese río? Se me La vez pasada nos quedamos ¿Teníamos saltos qué? Mi idea Pero nos quedan bacán Es extraño que se sienta tan natural y azotea en estos días Nunca había hecho tal cosa en mi vieja escuela En esos días me gustaba comer solo No, eso no es totalmente cierto A pesar de que me gustaba sentarme solo A mí me gustaba pedirle a la gente Siempre pensé que yo era ese tipo de personas Pero al parecer, estaba equivocado Por otra parte, también pensaba Que era el tipo de personas que tenía un corazón normal Así que, bueno, ahí lo tienes No me conozco tan bien Pero están las dotadas para almorzar con un par de personas Y ambas son chicas, lo cual aún no es más raro Prefería a los chicos Extraño que parezca, me siento más cercano a Emilia Rinde lo que me sentía cualquier otra persona En mi vieja escuela Por armativo, tengo la sensación de que al menos me visitarían Si yo terminara en el hospital Me concentro en la vista desde la azotea Desterrando tales pensamientos de mi cabeza Sobre una ligera brisa Y el sol brilla alto en el cielo El cielo es un azul profundo, casi sin ninguna nube Se ha vuelto placenteramente cálido Mientras espero por mis amigas, cierro los ojos Y disfruto la sensación del sol atravesando mi piel Ah, voy a dormir, voy a dar un coyotito Voces invaden mi mente desde los bordes de la precipitación Parece que nos... Parece que se nos quedó dormido, Rin Tal vez se está fingiendo Para inspirarnos una falsa sensación de inseguridad ¿Por qué haría eso? Ni idea Aún así, es un mal punto Deberíamos patearlo o algo Para asegurarnos que realmente se ha dormido ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Emi se asciende sobre mí como una chica pequeña puede Solo una chica pequeña puede Mirándome para la tensión Ah, está bien chido Se fue ágil, tenemos que pagarte ¿De qué estás hablando? Emi se confió porque estás hablando con la anciana Yo tampoco estoy segura Deberías estar bastante cansado para que hayas dormido aquí Aunque es bastante cómodo, supongo Ya se deja el cartón Y empieza con Me asciende frente a nosotros Un movimiento que todo me hace más consciente De la estricta que está a mí ¿De la conocer a nosotros? Diría que ahorita eso Me concentra mi comida Y intentando desconectarme De la manera de la compuesta Que se me deshoriría Ahora sí, a pesar de mis esfuerzos Me estamos lanzando medidas Hacia mi cada vez que quiero hablar Noto como no se lo sabe Cuando se está pensando en algo Entre cerrando los ojos Como si fuera a mejorar su capacidad de resolución Rindice algo Que hace reír a Emi Y noto Quizás por primera vez Que se ríe con todo su cuerpo Desciéndose hacia adelante Y hacia atrás Como la cabeza echada hacia atrás Casi como si estuviera a punto de cárcel ¿Es como la muñeca? No sé si llegaron a ver la muñeca esta Del juguete que era Que ella es Baby Love Te voy a hacer un acotador más Su puta madre Probablemente me veo como un acotador Es hasta ese momento Cuando me doy cuenta de que Emi Está mirando Lelevo un poco la voz Así que probablemente acabas de preguntarme Ah, perdón Me distraje un poco Me dijo no sé si es claro Pero este es el primer momento De una serie antes de la misma señal Y es que Emi Está Quiera poner la luz Dije ¿También te dieron hasta celebración profesional en tu clase? Ya sabes Una de esas cosas tipo ¿Qué quieres decirle por la secundaria? Ah, no No lo creo A ver No lo sé 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 ¿Qué vas a poner? Es una muy buena pregunta Supongo que siempre pensé en la universidad Siempre me ha gustado tener por lo menos un leve plan para mi futuro Así que será bueno Así que será bueno idea Bueno, esto no cambia el hecho de que justo ahora lo tengo absolutamente Ah, qué idea Siempre asumí que la pericuría en la universidad Eso, simplemente ser un asalariado Es una persona que diga Con garra Ya andas Ya andas de violador otra vez No No Estoy ligando Que es diferente Si supongo que en realidad no quiero hacer nada No se va muy emocionando por eso, ¿verdad? Se ría cuando dices Se dice recontivo de verdad Oye, anda fuerte el game Casi me escuchaste Ah, qué miedo Ahí está Listo Sí, es que luego les sumo tantito el volumen para el podcast y se me va el pedo Es... Ahí está Es tan femenina Aguda y rizoña Como, bueno Perdón por el cliché Como el murmullo de un arroyo Qué pedo Ay Cuando voy al bosque Siempre me excito Porque escucho el murmullo de un arroyo Y piensa en una mujer Quizá... Qué, güey Ella La que no tiene piernas Brota fuera de ella Empezando en su vientre Y subiendo hasta su casa A ver si entiendo A ver si entiendo A ver si entiendo A ver si entiendo Ella es Como el murmullo de un arroyo Que brota fuera de ella Empezando desde su vientre Y subiendo hasta su cara Como un arroyo No puedo evitar reírme Es contagioso Pues ya, güey Sí, supongo que estoy feliz Con la idea de ser asalariado Pero para ser honesto No he dedicado mucha reflexión Al futuro recientemente Supongo que estos días He estado más preocupado En vivir una vez al día Emi considera esto Por un momento Y sonríe ¡Eso es una buena idea, Giso! Ah, sí, no Yo simplemente escribí ¡Pirata! ¡Bad! Cada día por un momento Y luego empieza a reír ¡Ah, por la pata de palo! Ah, no Porque me gusta navegar ¡Eres un insensible! Ah, lo siento Me tengo el brazo arreglo Para bucear una pregunta No No hablas en serio, ¿verdad? Sí Y papá siempre quería Querían que yo trabajara Vendiendo cosas en la payuca Sería bastante bueno Podría comprar cosas chinas Y veré venderlas aquí Emi finge estar ofendida Bueno, yo tengo las preguntas para eso Así que se me ocurrió Hasta a mí parece divertirse con esto Solo esperen ser el terror del ancho mar Voy a encontrar el One Piece Emi, Emi no ¡Emi, Emi no! ¡Qué! ¡Ay, Dios mío! Mira esta en la de Emi Te dicen, pero cada vez me da más miedo Jugar todo esto Es que no es muy, no para demasiado chistes Lo siento Le mostraré a todos Yo seré la reina de los piratas Está matando mi voz de pirata Súbitamente se levanta y empieza a gritar órdenes con voz fanfarrona ¡Ah, crúmetes! ¡Disparad a sus costados! ¡Con las bombardeas hasta que se entellen! ¡Usaremos sus extraños como el líder! ¡What the fuck! Y recuerda Somos una ahorita comodidad muy pequeña Pero muy bonita Por lo menos sabes lo que significa eso Le esperé la interrupción de reina Tiene a Emi en seco En realidad no Pero es la prestación lo que importa El sonido de la campana evita que siga demostrando sus ideas Emi se retira inmediatamente Dejándonos a Reina y a Emi solos en la zona Reina intensamente por dos segundos ¿Pasa algo malo? Reina considera esta pregunta minuciosamente por un momento Luego en una larga pausa sacó la cabeza No Ah, oh, eh Entonces, ¿por qué la mirada? Reina sacó de la cabeza de nuevo No No lo entiendo Hablamos de cosas bonitas Como Ahora cuesta se pone cosa que se ve Hola Axel, por cierto Hola Dream ¿Cómo estás? ¿Entender qué? El asunto de las miradas Ustedes dos parecen hacerlo Pero yo no El otro día me dijeron algo muy curioso Que salí con una chica Este Que es que me dijeron que yo hago muchos ojitos O sea Puta, nunca había estado consciente de eso Este Y es como de que Está diciéndole este Y se me quedó bien Le dice ¿Te das cuenta que haces muchos ojitos? Y yo como que ¿Qué? No, yo no hago ojitos No, mira, en serio De repente empecé a pestañear otra vez a la chica Y fue como de que Oh, diablos Por si es que esta chica sí tiene piernas Es Joder Alejandro Es Genial Me vio mirando Ahora probablemente pensará que soy un pervertido O algo así Probablemente no Es de Ring quien estamos hablando Después de todo Aún así siento la ansiedad de defenderme No, no estaba mirando Solo estaba cansado Vaca A ver no se puede correr con músculos de extensiones Cierto Aunque irónicamente Si tuviera que compararla con un personaje de este juego Tiene más o menos la personalidad de Ring Así que es interesante Hasta Ring resopla con esto Pero no dice nada No, en serio Solo estaba distraído Es todo Haciendo por día esta conversación Me dijo de vuelta a clase Soy recibido Soy recibido por los espectros gemelos De Chizune y Misha Quienes parece significar trabajo No sé por qué me acordé de esa madre No sé por qué me acordé de esa madre Acabo de comer muchísimo Acabo de comer muchísimo Y estoy muy lleno Misha simplemente parece estar a punto de soltar una cargajada en cualquier instante ¿Eres que te adegrabo He-chan? ¿Sabes que eso es peligroso, verdad? Eso es cierto La escuela no puede hacerse cargo de ninguna elección provocada por estar aquí arriba, ¿sabes? Además, podríamos recordarte por romperle las reglas Ya sé que eso es una cosa paranoica Pero no lo habíamos hecho ¿Ustedes traen demasiado lejitos juntos? Está fácil molestarte, Kichun Oye, vamos Vamos a un nuevo aquí O algo así ¿No es malvado recibir así a los recientes llegados? No Es una ayuda para que te adaptes a tu nuevo entorno Ok, tengo que enderezarme No estaba tan mal sentado, pero sí, más o menos Ahí está Ya veo Bueno Tienes que estar entusiasta con esto Sí Ah, ¿de qué no soy de la dos, Kichun? Te buscábamos esta mañana, pero no estabas en tu habitación Ah, claro que no está Fuera mi ejercicio matutino Hay posibilidad de bajar un poquís la cámara Claro, por supuesto ¿Así está bien o un poco más abajo? ¿Quieres ver algo más abajo? ¿Qué me pasa, güey? ¿Así está bien? ¿Sí? Se ve Claro Ya me aburrí el aire acondicionado Hace mucho pinche calor Ahí está Claro que no Estaba fuera por mi ejercicio matutino Y aquí en clase Y aquí en clase es muy temprano A diferencia de ustedes Tengo 3 3.280 puntos Ya desbloqueaste el En Chile hace frío Porque hace mucho calor Bueno, de hecho está fresco Pero Pero tampoco va a estar tan Tan O sea, es cuanto al cual Siempre hace calor Chisune se ve furiosa Un poco después También Misha O al menos lo intenta ¡Esa fue culpa de la boca Dejó su caso de ti! ¡Deberías estar agradecido Que trabajemos andorra por ti! ¡Oh! Lo estoy, lo estoy Entonces ¿Para qué me necesitaban? No te lo intento No te lo intento No te lo creo No te lo creo Es ese trabajo Espero Yo no podía Podría hacer streams A las 11 Y adembol Lo que no sabes Es que no traigo nada Bajo el pan Bajo la Bajo el La playera Solo traigo la playera Porque no está permitido Mostrar personas No es cierto No, de hecho Traigo Le voy a decir Porque me da mucha risa Traigo esta pijama Esta pijama Es de Navidad Pero es extremadamente cómoda Igual el calor Que hace que no me permito Si a lo mismo Es Te entiendo Pero Nunca me he sentido Del todo cómodo No tengo nada Contra mi cuerpo Si de repente No Traes del todo lo mío Teníamos que darte algo Pero ya no estabas Dejamos en tu habitación ¿Algo? ¿Como qué? Oh Te daré un agonorrer Susquichón Junto a entrar al salón Finalizándome esa charla Y ahí todos nos dirigimos A nuestros asientos Hasta después de haber presentado En mi pupitre Que el maestro Ha empezado a hablar Acerca de algún tema Que me he percatado Algo extraño ¿A qué se refería Garrinjón? Ustedes dos Parecen hacerlo Una encuradita Aguapetón Está bien Pero solo porque Ustedes me ven No, no, no No porque me balean ¿A qué se refiere Rincon? Ustedes dos Parecen hacerlo A mí también Estaba mirando algo ¡Me estaba pichando El bulto! Por hombre Me encanta Por un breve momento Considera la posibilidad De que Emi estuviera Mirándome Si no estuvieses loco No te vería Estuviera mirando De la manera En la que yo lo miraba Eh, pues soy yo Simplemente actúo De la forma en la que soy Luis Mejía ¿Cómo estás? Yo ahorita estoy Acá en stream Estamos ligando Con discapacitados Pero no puedo negar Que no me molestaría Si fuese perdido ¿Verdad? Pero es mejor No pensar en eso No hace falta Vivar mis esperanzas Ahora que lo pienso Cuando empecé A tener esas esperanzas Sacudo mi cabeza En un intento De aclararla Y me encuentro Me concentro en la lección Luego de clases Me encaminó a mi habitación Muto realmente Amotonó las tareas Hoy ¡Uy! Hermano Ya casi no me he conectado Ya huevos Estás en stream Sí Pues casi siempre estoy Hasta ahora Realmente Suelo estar bastante tardecito Empezaron bastante tardecito Pero es por Mi trabajo Y porque llego cansado A la casa Entonces Pues ya llego cansadito Ya me tomo un penito A descanso Luego me baño Y es como de que ¡Ay! Tengo hueva Yo estoy tirado un rato Ya hasta que agarro Le digo Ok, ya Ya la chingada Tengo que ponerme a trabajar Tengo que ponerme a trabajar Y ya me toca el stream Aún así Antes de que pueda abrir mi puerta Soy interceptado repentinamente Por Kenny Quien acaba de irrumpir Fuera de su habitación En un lobión de papeles ¡Oye! No, ¿cómo recuerdo la voz de este güey? ¡Oye! ¡Oye! No me acuerdo cómo era la voz de ese güey ¡Aaah! Una Se baña una rayita de Y a streamear No, últimamente lo que estoy adicto Es otro tipo de polvo Que es el pinche café Me metí una Me metí un Acostumbrar A meterme Este Una Un vasito de De cold brew Que es básicamente Un doble Un doble pero frío O sea, con hielo Y shit Que se note la Y shit O sea, puta Me mantiene con energías Todo el día Y estoy como de Quiero otro, quiero otro Quiero otro Quiero otro Güey, descubrí que He probado Una de las drogas más fuertes Era como de Ok Una vez y ya Nunca me he vuelto a interesar Y de hecho no me gustó Para nada Este Me gusta tomar Yo no le puedo al café frío Yo adoro el café frío Casi no soy muy fan del caliente A ver ¿Cómo era la voz de este güey? Oye Necesitamos hablar Necesitamos hablar Creo que era algo así Esa farsa la azotea, hombre Tiene que parar ¿Qué? Sube y ven en las azoteas Son las maravillosas Maravillas sin extremidades Hijo de puta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de la chingada! Son mujeres, hombre Vas a terminar muerto si haces tonterías como esas Ah, no entiendo Kenji suspire, se ajustan los antojos Antes de lo que podría ser interpretado Como intento explicarse pacientemente Mira, somos amigos, así que te digo esto por tu propio bien Se tuvo un mensaje Así se pasó de lanza El cabrón de Kenji, sí, güey Así que te digo, son por tu propio bien Pero si yo fuera a matar a alguien Lo haría arrojándolo por la azotea Haciéndolo parecer un accidente Muchas gracias por la información Para jamás ir a la azotea contigo Y si yo pienso en ello, puedo estar seguro Que ellos lo pensarán también Son astutas, casi tan astutas como yo Ya veo Bien Me alegro que tuviéramos esta charla Préstame 500 cienes Déjame servirme agüita Tengo mi vasito de agua Y tengo mi garrafa de agua Para no tener que estar bajando Cuando tenga sed ¿Cuántos son 500 cienes en pesos mexicanos? O en dólares Para que sea más Para toda la gente que no es de México Sin pedo Te los presto Nomás te los doy en la azotea 500 cienes Ah Ah mira Casi 100 pesos Son un poquito menos Ajá 4.6 dólares Un poquito menos de 100 pesos Que hace a ver lo que dije que hacía Misha Solo por Solo por el pen Dreamloss Ya te voy a pedir otro para ti Ya te voy a pedir uno Ahora pues Los pedí por monetado libre los dos Son baratos Ah Acá está mi hermana Ya se fue Perdón Pongo una pequeña interrupción de mi hermana Perdón Necesito conseguir una bebida Hombre A la verga ¿Por qué? 100 pesos Es una puta bebida ¿Qué vas a comprar? Ni la Coca-Cola De tres litros No güey Sigo He estado dentro todo el día Y el agua del grifo Ha sido comprometida Como estoy seguro De que ya sabrás Así que ya vas a hacerme Con algo natado ¿Entiendes? Pero para eso necesito 500 cienes Y ya que salve tu vida Con mi importunos consejo Al menos deberías prestarme 500 cienes Ya sabes Si ya sé que se vaya 500 cienes Es una ganga No güey Es mucho dinero Para un refresco Es una agencia Antes para caballos Para poder subir A la de su Ya sabes Si ya sé que se vaya 500 cienes Es una ganga Le tiró a Kenji Quien asciende Y tiene agradecimiento Y se va apresuradamente Por el corredor Pero no hace asegurar Una puerta 100 pesos Por una puta coca Güey No mares Ay Que persona tan agotadora Mejor me voy Antes de que el cambio Aparece Cuando cierro la puerta Mis pies tocan algo Que ya sea en el suelo Es un rectángulo de papel Con colores vi antes Ah esto debe ser El algo Que mencionó mis chantes Prometo Que Emi cuando pierda Sus prótesis Se toma una Red Bull Porque Red Bull Te da Ah que nada Que el pendejo Es tu personaje Como le voy a apretar Esta pendejo Güey Bueno es que creo Que ni 500 cienes Ahí no es mucho Pero es que no mames A mi si me duele Como sea Cuando recojo Me doy cuenta De que no podía Haber estado Más equivocado Alguien de verdad Me envió una carta De papel Escrita a mano A la vida de usanza Es más Que se molesten Hacer algo Como esto en esta época Aún así Por insoportable Improbable que suene El hecho de recibir Una Definitivamente es una carta Lo que tengo en mis manos Le va a terminar mi tarea Comer algo Irme a la cama Y así estar listo Para la carrera De mañana por la mañana Sin embargo La carta naturalmente Ha llamado mi atención Me siento Frente al escritorio Para examinarla Intertenidamente Es el primer Correo que he escribido Aquí en Yamako Así que sentiría especial Aunque no puede ser Algo tan raro Como una carta Escrita a mano Lo que causa Más apreción Es el nombre Remitente Escrito curiosamente En la parte posterior Del sobre Iguanaco La vieja Que hizo que no se Parara el corazón Cuánto damos Para leer Un pinche carta Ya trágatela No wey Es que Es la carta De la morra Wey De la morra Que hizo que se le parara El corazón Wey No va Ves No tengo idea De por qué Ella me escribiría No estaba en contacto Con nadie De mi antigua escuela Desde que fui transferido Iguanaco Es la última persona De quien esperaría El gesto Escribirme una carta Si el corazón Aparte La última vez Que vio Iguanaco Fue terriblemente incómodo Hasta vergonzoso Ya vino a mi cuarto hospital Me peló una manzana Por cortaría También me peló Luego prácticamente Prometió el silencio Por media hora Bueno sería raro Que estuviera platicando Mientras ella estaba Ella dijo adiós No me miró a los ojos Cuando cerró la puerta Podría haber sido Un final natural De la serie de visitas Que probablemente resultaron Muy dolorosas para nosotros Simplemente me visitaba El hospital Quería hablarle Pero algo me detenía Cada vez que callaba Hacía la siguiente ocasión Aún más difícil Se veía tan lleno de remordimiento Que no quería decir nada Que pudiera molestarla Y nunca pude encontrar Las palabras correctas Creo que Iguanaco Se culpaba a sí misma Por mi ataque al corazón Eso es ridículo Por supuesto Pero saberlo y creerlo Son dos cosas distintas Le dije que no había sido Su culpa Ella sintió Realmente creí que había entendido Que de no ser por eso Tanto temprano Algo más había provocado Que mi corazón fallara Pero así Ella se veía Tan desesperadamente triste Cada vez que abría Esa puerta Y entraba a mi cuarto Así que nunca fui capaz De decir las cosas Que le quería decir Al final Eso puede haberle herido Aún más Con cuidado Abro el sobre Saco la carta doblada De adentro Querido Kisao ¿Cómo estás? Espero que estés bien Y feliz en tu nueva escuela Todos aquí te extrañan Casi todo nuestro grupo De segundo año Fue colocado junto El 3-1 Para el último año Así que hemos estado Bastante cómodos Desde el principio Estoy segura Que habrías sido Asignadas también Nos salimos Entre los del tercer año Parecen ser de muchas ansias Por los exámenes finales Un estado tan lejos Los maestros Nos fastidian por ello Todo el tiempo Incluso el viejo señor De Chivana Quien es Por cierto Nuestro maestro Cabecera este año ¿Podrías creerlo? Estaba segura Que se retiraría Después de nuestro segundo año Pero aquí está Dándonos latas A todos Porque estudiamos Para los exámenes Creo que Cosas como estas Son la principal razón De los ánimos Entre los de tercero Se tratando el nerviosismo Voy a omitir Que de algún modo También estoy perdiendo Confianza en mi misma A pesar de que Siempre he sido Razonablemente bien Me he ido bien Razonablemente bien En los exámenes Es tan extraño Pensar que ya estamos En el último año ¿No es así? El tiempo realmente Ha pasado volando Me pregunto ¿A dónde fue? Los nuevos de primer año Parecen jóvenes Y de algún modo Tán inocentes No sé qué preguntarme Si yo era como ellos En primer año He estado sintiéndome así De nostálgica Durante el primer semestre Hay otras cosas Que quiero decir Lo estoy escribiendo Porque sentí que hay cosas Que debería haber dicho Después de mi ciudad En aquel invierno Realmente me arrepiento No haber sido capaz De decirlo en esa persona No tengo excusa Para ello Sí, creo que ya he tenido Suficiente de esto Arrojo la hoja de papel Arrojo la hoja de papel Y la arrojo otra vez De la habitación Mi impulso falla Así que la carta Rueda bajo mi besita De noche En vez de caer Sobre la papelera Esa fue una disculpa Por abandonarme Excepto que A estas alturas Ya no sé si realmente La necesito El hospital Parece haber sido Una vida atrás Aquí Y ahora Tengo otras cosas en mente Emi para empezar No fue grave Ser abandonado Durante mi estadía Pero no es algo Por lo que Me siga preocupando De hecho Ni siquiera había pensado En el hospital Por lo que Se siente como una trillata Hasta que esta carta llegó La chica La chica que le quitó El corazón Y vio que quizá No respiraba Y se lo devolvió Solo para Solo que no le quitó El corazón Y quizá Si se estaba muriendo Es que Esta chica Es Cano De Mortal Kombat Es casi una molestia Ver el recibido Yo también tengo exámenes Por lo que estudiar No tengo tiempo Para el pasado Ahora sobre aquella tarea De todos modos ¿Cuál era el plan para hoy? Estoy esperando a mente Pacientemente En el corredor De auditorios De las chicas Cuanto afuera Las habitaciones De Emi y Rin Al parecer Emi está ayudando a Rin A vestirse Supongo que tiene Perfecto sentido Ya que no tengo idea De cómo se vestiría Rin De otra manera ¿Qué es lo que dije? Suena muy emocionante No sé ¿Verdad? Rin elige este momento Para hacer una observación Hoy el cielo Se ve amenazador En realidad Me noté eso Mientras venía de camino A pesar del sol La mañana La tarde parece haber Tomado su lugar Como tristeza También hay ciertas pesadas En el aire Lo cual usualmente Anuncia una tormenta Me pregunto Si debería haber traído Paraguas Ella tiene razón Emi seguro ¿Con qué eres arriesgarte Cada atrapa en la lluvia? Ni siquiera sé Por qué me molesté preguntar He visto la habitación De Rin hacia el pasillo Viendo a ser sorprendida De que yo haya Quiero incitado Cancelar nuestros planes Por supuesto ¿Qué? ¿Se supone Que la amenaza De la lluvia Me detenga? No puedo hacer más Que sorrirse Su beligerante respuesta Es casi como Si me retara Como si retara La lluvia a caer Si la madre naturaleza Estuviera caminando Por la calle Creo que a mí Probablemente Empezaría una pelea Con ella O al menos La retaría una carrera De hecho a mí Se ve casi agresivamente Animada el día de hoy Ahí sale el corredor Viéndose igual que siempre Pues bien Estamos listos Para partir Yo no estoy Rin naciente Y dice una sola palabra Cesta ¿Disculpa? La cesta En el cuarto de Emi Deberías llevarla No Emi se lleva las manos A la boca avergonzada Ay, decido Casi se me Casi me olvidó De eso Cosa te va a morir Emi se apresura Entra a su habitación Y sale con lo que parece Muy bien Una muy buen Bien surtida Cesta de picnic Cuando me la pasa También noto Que se siente Lo suficientemente pesada Como para hacer una Por Dios ¿Cuánta comida pacó? Mejor dicho ¿De dónde sacó el dinero Para todo esto? Entonces ¿Estamos listos para partir? Sí Un asiento nuevo Y nos dirigimos Afuera a los dormitorios No puedo evitar Fulcir el sello Cuando noto lo gris Que se ha puesto el cielo En los diez minutos Que estuve adentro Sin embargo Emi no parece preocupada Por cosas tan triviales Como el color del cielo Ella ha saltitos Con seguridad Mientras caminamos Lo que me recuerda ¿A dónde vamos? Esto detiene a Emi Enseco Y ella me lanza Una mirada avergonzada ¿Saben? Realmente no he pensado En eso Aquí solo le queda bien La canción de Ven y sana mi dolor Que de locura De este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura Esta prueba Abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Casi no siento mi paz Ok, ya ¿Qué piensas tú quizás? Bueno, está el lugar Donde comimos Durante el festival Pero podría soltar Agradable Dejar el campus Por un rato Aunque no estoy seguro Si hay algún buen lugar Para estar en este pueblo Joder Joder Tengo sueño Joder Se va a probar Abrir la bocarrilla Interfiere Desesperadamente Con una sugerencia Hay un parque En el pueblo Cerca de la tienda De arte Pero es mi idea Me dio mi nombre En el pueblo En el pueblo Crisis evitada ¿Sabes cómo llegará ahí, Ri? Ri se acoge de hombros Qué puta idea Es muy probable Qué bien me caí Esta chica ¿Dónde se gastará? Prefería saberlo con certeza Pero qué demonios Quiero, Ri Los tres nos apresionamos De salir del campus Tomamos la calle Que baja el pueblo La cesa está algo pesada Espero que el parque Esté cerca Pasamos la tienda Artículos de arte Ri disminuye un poco el ritmo Mientras lo hacemos En mi nota Cambia el ritmo El Ri se detiene ¿Cómo Emi puede usar sus piernas? Se supone que son prótesis Tiene sus piernas de deporte Tiene sus piernas normales Las piernas normales Son una especie de piernas Muy parecidas a originales Que tienen la dobladura En la parte de abajo Entonces Realmente puede caminar Como si nada O sea, porque lo que se mueve Son los muslos Y la rodilla reacciona A referencia al mismo Ri se acoge de hombros No necesito nada ¿Estás segura? Hay un leve asomo De sonrisa en el rostro De Ri Reempezado rápidamente Por su expresión usual La vida es imprescindible Imprescible Pero por lo menos Estoy bastante segura de eso Gracias por la oferta Bueno, no es como si yo fuera Quien lleva la cesta Pero puesto que Gisado Tampoco le habría importado ¿Verdad? Oh, claro que no Es super aspesa Flexiono para enfatizar Emi se enfoca una risotada Una risotada Señalando el parque Al que subía pendiente Llegamos Oh, ¿recuerdas el lugar? Me encontré aquí contigo Que ya ves, ¿verdad, Rin? Rin le levanta ligeramente una ceja Tal vez No estás dispuesto A asegurarlo de manera Las memorias engañosas ¿Sabes? Ok Bueno Yo sí lo estoy Llegamos a una sola pieza Después de todo El sol todavía no se asoma Por ningún lugar Pero ni a Emi ni a Ri Parece importarles ¡Ay! ¡Qué bonita imagen! Encontramos un lugar Para sentarlos en la hierba Y dejo la cesta En el suelo Agradecido Habrá una impresionante Cantidad de comida preparada Tal vez se supone Que nos uniéramos Con algunos de los compañeros Del equipo de Emi O algo así Muero de hambre ¡Muero de hambre! ¡Empecemos! Ella ataca la comida Picnic Ataca la comida Como si no hubiera tenido Nada que comer por dos años ¡Apenas estoy alcanzando A la comida Cuando siento la primera gota De lluvia Caer en la palma En mi mano ¡La cara de Emi! ¡La cara de Emi! ¡Me encanta! ¡Mierda! Pues Willy Aquí va a haber un picnic ¿Me has jugado a esa ruta? ¿Me has jugado a esta parte? ¡Oh oh! Parece que el clima No va a cooperar con nosotros Después de todo ¡Aww! El mirada es una mirada al cielo Como si Con eso fuera de tener la lluvia Estaba a punto de creer Que pude hacerlo Es una mirada aterradora ¡No se le vale a cooperar! ¡Me oye cielo! ¡Detén esta lluvia En este instante! ¡Klaloc! ¡Te voy a agarrar Pompatados con las piernas Que no tengo! El cielo no parece inclinado A escucharla A pesar del tono dominante Que ha optado contra él En vez de eso ¡La lluvia por eso Ha aumentado! Rina ruga nariz A disgusto Por este cambio de eventos Lamentable ¿Tú crees que lo he jugado? Pues... ¿Si te inspiré a jugarlo? ¿Puede? ¿A qué te refieres? Rince coge hombros Podría pintar esto Si no estuviera acá afuera Una lástima perderlo Es todo No se ve enojada O molesta por ello Solo un poco decepcionada Emi se ríe Después del comentario Rín Supongo que deberíamos haber pasado Parado en la tienda Artículos de arte Después de todo La lluvia me está un poco más Ofendida Porque aún no hayamos subido A pesar de las temperaturas cálidas Que hemos estado disfrutando La lluvia es bastante fría Desearía haber traído un paraguas Solo el juego Teaching Feelings No pienso ver Ese es un puro lugar ¡JUÉGALO! ¡JUÉGALO! Teaching Feelings Es un poquito más cruel Ese es más bonito Oye Probablemente deberíamos ir bajo techo Para mantenerlos secos Que estamos bastante mojados Giseo Por supuesto No me refiero a la lluvia Este Sí, pero vamos a secarnos Y esperar a que pase la tormenta No quiere despertar un resfriado O algo, ¿verdad? Emi considera esto por un momento Puedo decir que aparte Ella quiere quedarse afuera en la lluvia Solo para desafiar el clima La fortuna es para ella El clima difícilmente Le importa Lo que le importa Lo que hagamos Supongo que tiene ¿No? ¿A dónde podríamos ir? No tengo una respuesta para ella El aire todavía es nueva para mí Aunque creo que se esté Agustinando lentamente a la escuela El pueblo a su alrededor Sigue siendo un misterio Solo ya conoce La tienda de artículos de arte Y es esto Porque acabamos de pasar Junto a ella Por fortuna Emi pronto chequea los videos De esta historia Eso es Hay una caseta de cerca Podríamos tomar algo De esta y sacarnos Sin problemas Eso era como una mala idea Genial ¿Sabes dónde está? Emi asiente Viéndose bastante segura Claro que sí Creo Pero será una aventura De cualquier forma ¿Cierto? ¿Aventura? Bueno Supongo que podríamos Tener una pequeña aventura Creo que mientras Nos quitamos de la lluvia Estaré feliz La cesta de Fingue Está un poco más liviana Ahora Por lo menos ¡Líganos! Rín y yo Seguimos a Emi Mientras esta Traza un camino A través de las calles Con algo que se aproxima A la confianza Ahora aquí A la izquierda ¡Ay! ¡El chandai! Emi resplandece Victoriosamente Mientras señala Hacia la casa de té Se ve bastante concurrido Adentro Un síntoma De la arpetina lluvia Estoy seguro Bienvenido ¿Puedo a...? ¡Ah! Esto es de lo de Ver a nuestra mesera Es nada menos que Yuko Sí que parece encajar Con el uniforme Es difícil creer Que esto sea La misma biblioteca En la escuela ¿Tienes empleos? Supongo que debe ser eso ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Oh! ¡Eres tú! Yuko parece conocer a Emi Cuatro empleos Emi sonríe alegremente Contenta Emi sonríe alegremente Contenta de que la recuerden ¿Qué tal Yuko? Hola Yuko No sabía que también Trabajaras aquí Te conozco Esto dolió Me parece realmente familiar Pero no recuerdo Haberte visto aquí antes Nos conocimos de todo trabajo En la biblioteca de Yamaku ¿Recuerdas? Ahora hemos usado A recordar Sí, eso es Es bueno verte de nuevo Oh no Eso es malo Debería haber acordado La cara de un cliente Lo siento Realmente lo siento Yuko pasa la realización Del pánico En medio segundo Haciendo una serie De rápidas reverencias A veras Se ha visto Se ha golpeado Por su cabeza En el proceso Wow Oye cálmate Escucha Yo no lo entiendo La primera vez Que nos vimos De hecho Nunca he estado Antes en el Shanghai Así que Todo está bien No es un gran derroche De lógica Pero parece relajarlo Un poco ¿En serio? ¿Crees eso? Sí, estoy seguro Totalmente ¿No es cierto, chicas? He estado observando Cómo se desenvolve Este pequeño drama Con considerable entretenimiento ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bien De acuerdo Así que Yuko Así que Yuko ¿Tienes un lugar Para sentarnos? Yuko asiente Y nos lleva A la mesa esquinera Dándonos unas pequeñas toallas Antes de tomar Nuestra orden ¿Qué van a ordenar? Pastel Y también algo té Supongo ¿Qué tipo de pastel? ¡Sorpréndeme! ¿Y para ti? ¿Y para ti? Tomar una pajilla Mis pies están todos mojados Disculpa Verás que son para beber Una, por favor Yo que probablemente Estoy seguro Hay que pensar Sobre eso Vacila con el bolígrafo Y sus apotes Viéndose como si estuviera A punto de llorar Antes de volverse hacia mí ¿Y usted, señor? Solo té, creo Igualmente me regañaría Si ordenó pastel Oh, vamos No me dejes ser la única Con comida Me sentiría como un cerdo Una Emi cerdo Que si me hago una partida De catáhuac A la Emi Rin La muda O la Silvi Pero de pelo negro No dejes a la ciega Solo te falta la ciega La ruta a la ciega Está muy bonita Yo quiero hacerla de Rin Pero la voy a hacer Fuera de stream Solo trato de comer saludablemente Son tus órdenes Después de todo Bueno Hoy es tu día libre Podría ser más saludable Mañana Bueno Entonces supongo Que pediré algo de pastel Después de todo Yuko se va Algo molesta Por mi cambio Aparecer ¿De cuál? Miro a Emi De reojo y sonrío Sorprendeme Yuko suspira Y asiente Sorprendeme Muy bien De momento Le traeré sus órdenes A ver La multitud Nuestra orden Efectivamente Llega rápido Gracias Yuko Yuko asiente Agradecida Este no es El chico de siempre ¿Verdad? ¿Qué? El chico de siempre Debe notar Mi confundión Porque soy un poco Avergonzada ¿Qué? O si Supongo que no lo es Cállate ¿Esto es mi amigo Quizá? ¿Ligar a Kenji Y a los enfermeros Profesores también? No Pero a Kenji sí A Kenji sí Es lo cagado A Kenji sí Te lo puedes ligar Ya nos habíamos conocido Un mundo pequeño Bueno Avísame si desean algo más Por eso Yuko se aleja rápidamente Para esperar en alguna otra mesa Dejándome para reflexionar Su comentario No soy el chico de siempre Supongo que tiene sentido Emi es bastante popular O eso me han dicho Realmente es el chico Del equipo de atletismo Esto es estúpido Puedo sencillamente Preguntarle a Emi Así que ¿Quieres otro chico? ¿Es un amante secreto? ¿O algo? Me estás engañando Hija de tu puta madre Te corto las Sí Emi se ríe de nuevo Solo que tengo el percebimiento De que es tanto Por el errorista Como por el otro cosa Solo el capitán Tiene que poder atletismo Me gusta venir aquí Algunas veces Luego de las prácticas Así que tenemos algo Que discutir También vengo Me suena terriblemente Sospecho Oh Ya veo Podría olvidar el asunto Pero no por insistir Y me escribí un poco más Entonces sí es un amante secreto Lo sabía Rinostrar su aplática Viendo medianamente detenida Después de murmurar Algo que no logró captar De todas maneras ¿Qué? ¿Eh? Rin se despierta Buscamente En su ensimismamiento ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? No Antes de eso Ni idea Oh Bueno De acuerdo Dejo pasar el asunto No puedo evitar Darme cuenta De que me parece Aliviada Por la interrupción De Rin Tal vez me pase un poco La concentración Mermo un rato Mientras En y yo Nos concentramos En el pastel El miel de fresa Sí es sorprendentemente bueno ¿Me acabas de amenazar Con un cuchillo? ¡Si era un pirata! A mí me parece Pensar lo mismo Ya que se acerca Subitamente con un tedor Y roba un pedazo ¡Ladrona! ¡Pirata! ¡Hay una diferencia! ¡Soy vidente! Me parezco a Rangu Me parezco a Rangu ¡No estamos en el agua! Bueno no Pero hay un montón de agua afuera Así que también funciona ¿Verdad? Además Puedo tomar un poco del mío Creo que es de Arándonos O algo así Debería de haber pedido de fresas Me gustan las fresas Si de verdad no estás Sientete libre de servirte del mío Ahora me siento obligado a añadir Teniendo en cuenta Que ya lo hiciste sin más Emi me saca la lengua Pero eso me evita Que se apropie mi pastel Que también pruebo un poco de leya Es de frambuesas Y muy bueno La lluvia se detuvo Al parecer Rina Estaba en lo correcto Y justo a tiempo He terminado mi comida Y parece que Emi también ¡Viene Wright! A ver ¡Va! 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 Bueno Será mejor que paguemos Y empecemos a movernos Antes de que comience A llover de nuevo Tomo un par de minutos Llamar atención de Yuko Pero pagamos Y salimos rápidamente Entonces ¿Quieres regresar al parque? Me quedo boquiabierto ¿Estás bromeando? Probablemente lloverá de nuevo De hecho Creo que acabo de sentir Unas gotas de lluvia Pues es que tengas razón Bien Dejaré que te escapes esta vez Pero me debes un picnic ¿Entendido? ¡Shura! Muchas gracias por la Wright Bienvenidos chicos Estamos llegando Con discapacitadas Bien Dejaré Dejaré que te escapes esta Pero me debes un picnic ¿Entendido? No sé si me habla a mí A Rin o a los dos Bien Bien Ahora presúrense Quería correr un poco en la pista Y sería agradable hacerlos Y la lluvia Pensé que esta era tu realidad libre Bueno Repetidamente De mi parecer No te explicarse Necesito la práctica Necesito quemar ese pastel De todas formas ¿Por qué tengo sensación De que ella está olvidando Me mencionar algo? ¿Estás segura? No fue mucho pastel No, no fue mucho pastel para ti Yo me comí la mayoría En eso tiene razón Aún así Siento que por lo menos Debería ofrecerme a correr con ella Vamos a correr con ella Oye Correré contigo Yo también debería Yo también debería Emi sacó de la cabeza Con vemencia Descansos es crítico para ti ¿Recuerdas? No permitiré que te exijas demasiado Creo que ella es mejor Dando consejos Que recibiéndolos Lo que digas Emi Creo que lo mejor Es no presionar en el asunto Largué Me acercamos al dormitorio Y las chicas Empieza a llover de nuevo La expresión de Emi Es amarga Levemente Oh vaya Estúpida lluvia Oye Oye Pronto acabará Entonces podrás ir a correr ¿Verdad? Emi resopla Al parecer divertida Como si no fuera a correr En la lluvia Bueno No deberías Pues caras un resfriado Emi sacó de la mano Distraídamente Ridículo Yo no me resfrio Mi sistema inmunológico La pasión reciente Para eso No puedo evitar reírme Bueno Entonces te veré mañana ¿De acuerdo? Si Gracias por venir Oh Y por cargar la cesta del picnic La llevaré para el almuerzo mañana Podemos hacer nuestro picnic Y la azotea Suena bien Las veo luego Emi agarra Ya estoy cruzando la puerta Apresuradamente Rima es una especie Media cabezada Y también camina hacia dentro Correr con una tipa sin piernas Yep Esto es Katawa Shoujo Exacto Maldición Está mojado aquí afuera Necesito regresar a mi habitación Y ponerme algo de ropa seca Pronto estoy en frente a mi puerta Pero soy interceptado Por la súbita aparición de Kenji Quien parece estar cargando Un montón de libros Oye hombre Dame una mano ¿Podrías? ¿Ah? Los libros son arrajados A mis brazos Sin contemplaciones Mientras Kenji Busca a tiendas Las llaves de la habitación Riblos ¡Gracias! ¡Gracias! Si eres un salvavidas Si no hubiera estado cerca Tendría que haber dejado Mi puerta sin llave Ya se ha cerrado rogar Por problemas I got bunk Bunk Me parece una carta de bunk ¿No? Voy a anotarlo aquí Voy a poner las cartas Que me faltan por hacer Voy a hacer una carta de bunk Cartas Streamluts Que nadie ha comprado cartas Pero Bunk La oportunidad perfecta Para perder una embuscada O tal vez simplemente Colocar una bomba Si no Si no quiere La oportunidad perfecta Para perder una embuscada O tal vez simplemente Colocar una bomba Si no quiere ensuciarse Demasiado las manos Probablemente no Pan de fresa Pan de fresa Se cambió el nombre Pan de fresa ¿The fuck? Mujeres Mi mente le dice Elige la torrente Verbal que acaba de ser liberado Pero elige Para me ser Comumente En ignorancia Ajá ¿Cómo sea? ¿Dónde está el hombre? No me habría quedado Más un poco de ayuda Cargando estos Desde la biblioteca Llamé a tu puerta Pero no estabas Oh Lo siento En realidad No Parece creer Que soy un tipo De mula De carga Estaba afuera Con Emmy Ring Si sabía que lo iba a hacer Kenji se tambalea Por la sorpresa Parece como si acabara Dispararle a su perro Si él tuviera un perro Las amiguitas En extremidades De nuevo Hijo de puta Cálmate Wey ¿Qué hiciste Sabes? Bueno Terminamos En el Shanghai No puedo proseguir Por una subida Exclamación de angustia El Shanghai ¿Por qué? ¿Por qué el Shanghai? No, 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 hombre No puedes ir al maldito Shanghai Es el lugar más peligroso de la ciudad ¿Por qué? Una verdad Fuerte de la Con sus mejores agentes Lo sé Las he conocido No se tendrán ante nada Para inspirarte Una falsa sensación De seguridad Y luego ¡Bam! Te embarazan Y crees Golpea su puerta Para enfatizar ¡Mita, desaparecida! Pasaje de autobús ¡Desaparecido! ¡Identificación! ¡Jodidamente desaparecida, hombre! ¡Romita que me iré a seguir de nuevo! Exclamación Permítame Te he puesto la idea del Shanghai Estoy dispuesto a mentir un poco Para poder entrar a mi habitación Por supuesto Yo volveré a ir ahí de nuevo Al menos nunca te diré Que un Sibu Y allí de nuevo Este problema Antigua era mi compañía Al compañía de autobús Bien, bien Perdona por aceptar el Sibu Pero conozco el Pedro Ese lugar demasiado bien O para Para simplemente dejarte Vagar por las cuaridas Del león de nuevo Saliste vivo de allí una vez Pero inténtalo una segunda vez Es intentar a los parte Sí, bueno Necesito cambiarme Y hacer tarea Entonces te veré luego ¿Eh? Oh, claro Lo que sea De repente recuerdo Con sostengo sus libros Ah, será mejor que agarres estos Pero los son todos Por una frase del segundo Y algo acerca a la Crypto Criptografía Ah, qué bicho raro Ken ya agarra su preciso cargamento Y desaparece por la puerta La lluvia gana fuerza Su completo rechazo Permitir que la lluvia Arruinara nuestros planes Fue increíblemente tierna Pero ahí también había algo más Una especie de actitud imperturbable Que cuando se trata de disfrutar Del día al día Como venga Realmente me gusta esa cualidad Tal vez yo también deba hacerlo La lluvia gana fuerza La lluvia gana fuerza de la pista. Un vistazo a mi reloj de pulsar revela que está de lo correcto. Y en realidad estoy algo atrasado. El asunto es... No voy a Amy. Eso es extraño. Debería estar aquí. Definitivamente debería estar aquí. Quiero decir, yo llegué tarde. Supongo que no fui el único que tuvo problemas levantados hasta mañana. Pero ya todo llegaron aunque nunca dejó de llevar del todo cruzadamente. Así fue a correr. Parece probable. Amy es muchas cosas, pero Prudente no es una de ellas. Probablemente pensó que la lluvia no se detendría, y es por eso que estaba tan decidida a correr sola. A pesar de eso, yo habría corrido contento con ella, incluso si era bajo la lluvia. Diablo, al menos podría haberla convencido de que entrara una vez que se pusiera a la UTPO. Es un tío del cual no quería que yo viniera, por supuesto. Así, no puedo evitar saber dónde está. Bueno, nada que hacer. Será mejor estirar, correr y esperar a que Amy aparezca una sonrisa y una excusa. Mi vuelta de enfriamiento me ha obligado a admitir que Amy no se aparecerá. Bueno, no tengo ni idea de dónde está. La ansiedad mortifica, mientras que al mismo tiempo me pregunto por qué estoy tan preocupado por ella. Correr me ayudó a olvidarme de ello por un rato, pero por ahora he terminado. He terminado, me preocupo de nuevo. Fue extraño no tenerla aquí. Completamente desconcentrante. 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 Desconcertante. De repente caigo en cuenta de que he estado corriendo para estar con Amy tanto, como he estado corriendo para mantenerme saludable. Probablemente más por estar con Amy ahora que lo pienso. Esas son las cosas que son completamente obvias y aún así por algún motivo nunca me había dado cuenta. No, 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 no. Ok, voy bien, voy bien. Ella de verdad es alguien con quien disfruto estar. Como revelaciones son tan difíciles y inquietantes. Pero a la vez me encuentro sintiéndome ligeramente sorprendido. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, no tiempo para pensar en esto. Aunque quiero reflexionar sobre esta novedad, tengo un mayor deseo por saber qué le pasó a Amy. Le preguntaré al enfermero cuando vaya a verlo. Bueno, para estar en buena forma, Gizao. Es bueno irlo. Vuelvo a poner la camiseta y me levanto para irme como siempre. Excepto que en vez de irme, me pregunto algo. Oye, ¿dónde está Amy? No se apareció el porno esta mañana. ¿Se encuentra bien? Intento ocultar valientemente la ansiedad de mi voz. La expresión del enfermero sugiere que he fallado miserablemente. ¿Quieres decir que no te dijo? Ella está enferma, en cama. ¿Qué? ¿Enferma? La enferma se coge hombros. Sí, ella vino a mi oficina temprano en la mañana con fiebre. Parecieron, estoy sorprendido de que haya logrado llegar hasta aquí. Estaba ardiendo cuando llegó. Creía que había planeado hacerlo saber, pero ella me pidió que te dijera... Que te lo dijera. Oh, diablo. La enferma va a estar a esa risa vergonzada, que parece por lo menos parcialmente sincera. Le dije que pasaría por la pista para decírtelo en caso de que ella lo olvidara. Perdón por eso. Pero necesitamos decirle a M que lo olvidé, ¿cierto? Le vuelve una sonrisa hasta el enfermero. ¡Y empieza la batalla de rap, putos! Ah, claro que no. Es un material de chantaje. Le guardé para cuando hiciste un favor tuyo. El enfermero se ríe. Sí. Yeah. 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 Bueno, supongo que yo merecía eso. Lo siento, te converso. La neta, cuando empiezo con el verso. Hola, ¿cómo estás, Alexander? El perro, pero soy el perro porque me siento aquí el más rapero del terreno. Pero bueno, ¿sabes? Tengo formas de chantajearte de las que ni siquiera eres consciente. Y es que la verdad es que no tienes frases. Porque la neta, yo soy un rapero diferente y es consciente. Yo soy el enfermero, así que tú no tienes esta suerte. ¿Entendido? Ya comprendes o no comprendes. Y ahora lo contiendes. Y yo soy como un boiler porque siempre prendes. A la verga, esto es rap, amigo. En el vinilo. No has sentido. Delo este mío. Pero te lo digo porque soy el enfermero. Y cuando soy rapero, puto, es que nunca has sentido. Sigo así. Mi impresión se gana. Otra carcajada del enfermero. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En tres, tres, dos, dos, dos. Un solo brome ojizado. La verdad ya te detona. Pero ahora sí has entrado en mi zona. Pero me siento con el joker de aquí en la tarima. Porque es una broma. ¿Entiendes, puta? Una broma asesina. Pero en serio. No le digas a Emi. Que lo olvidé. ¿Entiendes? O te doy un Emi. Lo enciendes. Estás de acuerdo. Pero no concuerdo. Porque la verdad este rapero no se pone en serio. ¿Ves? Sigo así. Ahora vi. Que tengo el talento para hacerlo en berretín. Pero en fin. Mira cómo lo hago. Cuando ahora te deshago. Porque soy el enfermero de este beat. ¿Te acuerdas algo conmigo? Ja, ja, ja. Oh, bien. Ahora anda salvo. Oh. Retrogaming. Muchas gracias por el cheer. ¿Era hacer un stream rapeando con las palabras que te deben de echar? No sería mala idea. Lo podría hacer para un yo chatting o para un stream musical. No sería mal. Pero es que tendría que llegar gente. Este es el pedo. O sea, tendría que estar seguro que va a llegar gente. Unas dos horas improvisando estaría pesado. Pero se podría. Se podría. O bien, ahora anda sal de aquí. La sal que yo te echo aquí. Pero ahora se termina. Si hablamos de la tarima. Porque esta es la sal. O sea, entiendes. La fina. Muchas gracias por los beats. Getor Gaming. Ahora empiezo con el gaming. Porque estoy jugando aquí a Katawa Shoujo. Y yo me asombro porque aquí tú eres el puto rey de este baby. No lo sé. Otra vez, pero no hay pedo. Porque la verdad yo lo deshago. Y ahora la repongo. Y ahora compongo de hermano. Porque ahora el Ghetto Gaming por los beats. Puto amo. Espera, tengo una pregunta más. Ok, ok, ok. ¿Qué te pasa camarada? Ahora cámara ya graba. Yo soy el enfermero. Así que tu pregunta ya dispara. ¿Por qué te dispara con el AK? Pero con el AK este raperón de esta batalla ya no se salva. Este rap verdad ya ves. Buena improvisación en este rap. Yo no pongo el interés. Pero yo te voy a dar más bien. Y yo subo la moneda porque pongo el interés. Ella va a estar bien. Oh sí, definitivamente. Esta chica es demasiado fuerte. Y no lo digo porque seas un nene consentido. Pero ya te digo que esta nena tiene una mente consciente. Su fiebre era fuerte pero no más fuerte que ella. Pero ya estaba empezando a bajar y ese es el tema. Cuando vino a mi oficina aquí en la tarima. Porque cuando empiezo a rapear putos ya dejo huella. Probablemente iré a verla de nuevo en el almuerzo. Solo aquí yo te converso para estar seguro. Pero imagino que estará en pie para anochecer sin importarle algún esfuerzo. Lo que diga en la tarima. Cada rima que te diga cuando hablamos de la mía. Pero bueno, yo soy aquí el enfermero. Y quizá aún no te preocupes porque esta tipa siempre va a ser buena niña. Pregunta cuántas rayas de coca te metiste. De momento ninguna. Las únicas líneas que tengo son las que tiro en esta versión. Porque las líneas que tengo son las de la improvisación. Motherfaka. Me tomo un segundo de enterarme de lo que dije en voz alta. No lo leí, wey. Ah, tal vez debería visitarla después de clases. La enfermera levantó un poco la ceja y me da esa mirada analítica por el momento. Este fue una onomatopeya. Pero es la que tito preya. Cuando hablamos de que está más bella. Pero ahora sí, ya lo entiendes. En esta, si sea, porque yo sé cómo mero lo que sea. Me trabé, pero no hay pedo en el terreno. Bueno, puede que no sea una mala idea. Yo te entreno, pero bueno. Ahora te lo digo. Yo aquí soy el enfermero. De todos los enfermeros aquí el más rapero. Podrías hacerle saber si he perdido un poco. Supongo. No importa el modo. Pero aquí, bueno. La verdad, ahora este llanto te falta. Y avisa, mijo puta, si tiene la fiebre alta. Pero ves, carnal. No ocupes un puto termómetro rectal. Pero nada de hacer cosas raras. Entendidos de cuáles me necesitas tomando después de todo. Amigo. Esto sí, no hay pedo. Sé cuándo esto se amenaza contra mi vida, pero no sé seguro. De cualquier modo, les aseguro a un enfermero que mis asociaciones son puras. Salgo de la oficina. Interesante que el enfermero me vea como una especie de pretendiente potencial para Emi. Lo más interesante es lo complicado que eso me hace sentir. Necesito una ducha. Suena la campanera del almuerzo y no me encuentro dispuesto a subir hasta el azoteo. Después de todo, apuesto que Rin sabe dónde está Emi. Y de ser es el caso, entonces dudo que se moleste herida allá arriba. Más concretamente, duro que tengamos cualquier tipo de conversación interesante si lo tuviéramos. Si lo estuviera. Posiblemente preferiría estar sola allá arriba para que no se le arruine accidentalmente su ni el pensamiento o algo. Desafortunadamente, tampoco me siento realmente dispuesto a ir a la cafetería. Supongo que entonces ir a la biblioteca. Necesito un nuevo libro para leer. De todos modos, habiendo terminado el otro ayer antes de dormir, tal vez podría encontrar más del mismo autor. Amo las bibliotecas. Huele como polvo, papel y tinta. Depende. Todas estas historias, hechas y opiniones almacenadas juntos en un lugar hacen que el aire vibre por gran potencial. ¿O no estoy seguro de cómo navegar por la biblioteca? ¿Cuánto se tomó cada uno? Están no apegados principalmente a libros que traje conmigo. Así que busco la biblioteca para pedir ayuda. Supongo que no está por... No puedo creerlo. Estuvo viéndose bastante distraída. Emerge repetidamente de uno de los pasillos. Ah, ¿disculpa? Ah, ¿puedo ayudarte? De hecho, estaba buscando un libro. Yo también. Criptografía avanzada. Acabamos de adquirirlo y ya está perdido. Tenía ganas de leer ese. ¿Criptografía? Sí, vaya. Lo que pasa, este chico que conocía, conozco... No estoy seguro de cómo describirlo. Ve al grano. Él hizo que me interesara por la criptografía. Pero el libro no está. Creo que haya sido robado. ¡Espera! 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 ¿Yuko, por qué? ¿Yuko, por qué? O sea, eres algo torpe, pero... ¿Nete? ¿Por qué Kenji? ¿Por qué Kenji? Suena realmente terrible. Sí, especialmente porque tengo que buscarlo por toda la biblioteca. Aunque es probable que ni siquiera esté aquí. Te ves ocupada. Me gusta la voz de poner así como de vergon. Un poco. Ah, ya sale corriendo por el pasillo y me reciben a encontrar mi libro. Muchas opciones. ¡Oh, vamos! ¿Cómo me perdí? No, ni siquiera son libros impuestos. Están todos en braille. Supongo que tiene sentido en una escuela como esta, pero honestamente es un poco molesto. No lamento. ¿Hay alguien ahí? ¿Hace rato que no escuchamos a Lili? Genial. Una voz me le dio hacia desde atrás de uno de los cúbicos establecidos para el estudio. Cuando me acerco veo a Lili, ha estado leyendo un libro, mientras yo daba tumbos por el pasillo. ¡Oh, no! Yo debería desculparme. No era mi intención hacer tanto ruido. ¡Vaya! ¿Eres tú, Gisau? No he sabido que tienes desde hace un tiempo. Me estaba creer. Pensaba que te hubieras olvidado de mí por completo. ¡Ah, perdona! El profesor de química se droga con mi. Lili se ríe de la nata refinada suya y saca el beso. Solo te estoy molestando, Gisau. Por lo que he escuchado, has estado ocupado. ¿Querés no tus tiras con Neni y Barazaki? ¿Almuerzo en la azotea? Si no me equivoco. ¡Ja, ja! Sí. Supongo que los rumores se difunden rápidamente. ¿Eso es que ya no puedo mimar a la pobre caracol azotea? Siempre están allá arriba en el que mando el sitio para ustedes tres. Ella me arrepende gentilmente, aunque es bastante claro que solo me está molestando de nuevo. Así siento una extraña necesidad de disculparme. Perdona. Podríamos almorzar en algún otro lugar, si realmente es un problema. ¡Oh, no! No me preocuparía por ello. Hanako y yo tenemos otras cosas que serían del almuerzo también. ¿Cómo era en la biblioteca o como puedes ver? ¡Oh! Hanako también está aquí. ¿No la vi? Y se ríe un poco enigmática. ¡Oh! Está por alguna parte. ¡Oh! Pero... Estoy sorprendido. Estás aquí en vez de allá arriba. ¿Qué es la biblioteca? Bueno, Emi está enferma, así que no hay ningún inmuerzo en la azotea que me mantenga ocupado. Me encantaría que por supuesto antes de reírse entre dientes de nuevo. ¡Vaya! La pobre rinda va a sentirse excluida. ¡No es eso! Pero estoy segura que no lo es. Emi, ¿qué es la vida de cualquier grupo en el que está? Es una pena escuchar que enfermó. ¿Estará bien? Por algún motivo de otra sensación de que Lady solo pregunta por la habilidad, pero responde de todas maneras. ¿La enfermó piensa que sí? Voy a pasar a ver cómo están luego del almuerzo. Otra ceja levantada. ¡Vaya! ¡Qué caballero eres, Gisao! Mira, vamos a escuchar al chocolatero. Oye, güey, ¿te tocaba stream hoy o ya lo hiciste? ¿Quiénle, carnal? ¿Cómo estás? Bien, carnal. Estoy acá en Cataguay un rato. Ya casi... no tardo mucho. Y ahora me entro del grupo. Oye, cargó a ti, Stephanie, que te mando un beso, así que... Al parecer, Stephanie, me mando un beso por parte del chocolatero. Ok. No es nada, en serio. Tan solo me preocupo por mi amiga después de todo. Ah, ¿entonces son solo amigos? ¡Qué desilusión! Me sorrego el olvido de que Lady no lo pueda ver. Pero de algún modo... De algún modo, ella sabe que me ha puesto nervioso por su comentario de todas formas. Y se ríe. No lo meto, Gisao. Solo te estimo le estando bravo. Por favor, dile a Amy que espero que se sienta mejor. ¿Lo harías? Una mirada, Miriloc. De verdad que estoy muy cerca de quedarme sin tiempo para encontrar mi libro. Por supuesto. Oye, tengo que encontrar un libro antes de que acabe el almuerzo, así que mejor empiezo a moverme. De verdad, después... Es probablemente no fue la mejor frase que podía usar. Lee, sin embargo, toma mi consejo. Hasta encontrarse a mi Bojizao. Nunca encuentro el libro que estaba buscando, pero solo con otra cosa en su lugar. Estoy a concluir un poco, haciéndome saber que debería estar almorzando algo. Oh, bueno. Buscar algo antes de visitar a Amy más tarde. Pareciera el tiempo que ha decidido realentizarme con el único propósito de aburrirme hasta el cansancio. La clase parece arrastrarse por años. Sospecho que estar consumido por la preocupación probablemente tenga algo que ver. Gracias al cielo suena la campana y me apresurro a salir de clase, provocando algunas cejas levantadas, estoy seguro. Ha pasado la mayor parte del día preocupándome tan discretamente como he podido. Y con ese enfreso piensa que Amy está perfectamente bien. Quiero ir a ver por mí mismo. No tomo mucho tiempo llegar al dormitorio de la chica sin caminarme a la habitación de Amy. Como es que estoy afuera de su puerta, me detengo repetidamente. ¿Y si está descansando? No me gustaría despertarla, especialmente si aún se siente enferma. Por otra parte, si ella duerme todo el día, podría arruinar su horario de sueño. Pero el descaso es importante si se está enfermo, ¿verdad? No puedo decidir qué hacer, así que termino parado frente a la puerta, viéndome como idiota. Yo escucho la voz de Amy antes de atrás de la puerta. Gracias por tu preocupación, pero en serio, estoy bien. ¿Me está hablando a mí? Debería mañana en la práctica. Supongo que no. Será inmediatamente no está dormida, así que puedo llamar a la puerta sin problema. Entonces, ¿por qué tengo esa sensación de incomodidad en mis questañas? Estaba nervioso por venir el otro día, entonces, ¿por qué hoy sí? Ahora he tenido mucho tiempo para indagar sobre este nuevo interés en el bienestar de Amy. No tengo mucha experiencia en el asunto, por supuesto, pero ciertamente esto parece trascender los sentimientos de pura amistad. Pero, ¿puedo dar el paso? ¿Acaso podría alguna vez arriesgar lo que tengo ahora? Quiero decir, es suficiente con ser su amigo, ¿verdad? De cualquier modo, no deberías tan solo abrir la puerta y ver cómo está. Es por eso que viene aquí, ¿cierto? ¿Qué tal si aún no está vestida? Y vaya en cruzada mi mente. Provoca que mi corazón se salte un latido. ¡Literalmente! Realmente no debería pensar esas cosas de nuevo. No sé si quiero evitar un ataque cardíaco. De repente que hay un cuento que todavía estoy parado en el pasillo, viéndome como un idiota. Me parece estar en medio de una conversación, pero llamo a la puerta de todas formas. Espero que no le moleste la interrupción. ¡Te preocupes, tema! ¡Entra! ¡La puerta está abierta! Lo está. Abro la puerta y entro. Es alrededor de este punto en que los procesos de mi mente se detienen apresuradamente. ¡Suscríbete! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Emi está sentada en la cama. Su cabello inspirado por... Por pasar el día dormida. Creo que esta es la primera vez que la veo sin esas familias coletas de su cabello. Su camiseta del gimnasio y su pantaloleta colocadas con evidente precipitación. Antes de que yo entrara, están arrugadas y dobladas. Oh, es la primera vez que la veo sin piernas y piernas, güey. Ah, por no haber sido guardadas adecuadamente. Sus piernas ya se han descubierto desde las ámaras. Nunca he visto a mí sin sus protesas antes. Y aquí está. Estas piernas están esbeltas, terminando de muñones, justo debajo de sus rodillas. Pero por extraña que sea la imagen, me encuentro más cautivado por todo lo que está al norte de la cintura. ¡Qué bonita, güey! Es menos loli de lo que realmente parece. Parece que me ha terminado su conversación con quien fuera que estaba en el teléfono con ella. Y ahora está observando mi reacción atentamente con su ojo abierto mientras se restriega el sueño del lodo. Su expresión lejos de ser vergüenza consiste más bien en un boceso sorprendentemente amplio. Uno quizás apropiado para una boca tan pequeña. Una sorpresa que por un breve instante parece casi un coqueteo. Se forma en las esquinas de su boca cuando ve que estoy detrás. No puede ser nada más por mantener en un estado fluctuante entre miedo, confusión y un poco de lujuria. ¡Gizao! Emi se aparte el cabello de los ojos rápidamente, colocando en su lugar antes de irse hacia mí. ¿Te ves un poco sorprendido, Gizao? Una león de risa emerge de ella. Y me encuentro sorriendo, disfrutándome la parte trasera de mi cabeza avergonzadamente. ¿Por qué hueles en erótica? ¡Es probable! ¡Es probable! Pero tengo desactivadas, así que no sé cómo va a funcionar. Perdona, es que... Nunca había visto a alguien tan despinado que es tan atractivo. Nunca te había visto sin tus piernas puestas. Nunca te había visto tan... Perdona. A mí se ríe de nuevo y se mueve para sentarse un poco más derecha. Se activa por un miento de su caminaceta, muy cerca de perder la cabeza. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Bos cositas! ¿Quieren? ¿Que narre la escena erótica? ¿O lo dejamos así sin la escena erótica? Que sea como tenga que ser. Si quieren que narre la escena erótica, en este momento quito esta imagen, pongo mi carita y me pongo solamente a leer. Si veo alguna imagen que se pueda mostrar, alguna imagen así bonita, se las paso, se las muestro. Pero, para evitar cualquier problema. Pero, ¿quieren que narre la escena erótica? ¿O no lo hago? Les doy a ustedes el poder de decidir. Soy cautivado por los mientos de su camiseta, muy cerca de perder la cabeza. Me preguntaba cómo sería tu reacción. Espera, el enfermaro llamó y me dijo que vendrías. Y sé que nunca me has visto. Bueno, ya sabes. Sin piernas. Respondiendo todos los casuales sorpresa. ¡Oh! ¿No las traes puestas? No me di cuenta. Esto es casi la verdad. Estuve muy cerca en no hacerla. No intento ser condescendida y nada. Fíjate, por algún motivo creo que Amy se ofendería por esto. En vez de eso, ella me saca la lengua y arroja una almohada en mi cabeza. ¡Idiota! Atrapo la almohada hábilmente. Apunto y apunto curiosamente a deslazarla. Amy se ríe y gira hacia un lado, esquivando mi tiro. Con el desplazamiento de su camiseta. Distrayéndome lo suficiente como para que la sienta almohada. Me golpeé justo en medio de los ojos. ¡Hija de puta! ¡Au! Tomo represalias, por supuesto. Nada es que me tomo represalias dos veces. Bueno, una guerra está destinada a empezar tarde o temprano. Y la verdad, cuando Amy parece tener mucho mejor curso que yo. Bueno. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que tuviera que recibir un ataque suicida. ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Bam! ¡Smack! ¡Buff! Y una vez que el ataque fue completado. Bueno, está claro que tengo que luchar por arrojar almohadas lejos de ella. Y con ese tipo de lucha, obviamente terminamos en esta posición. ¡Wow! Y así me encuentro mirándote desde mi posición encima de ella. ¡Wow! 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 No te preocupes! No te preocupes. No te preocupes. Todo lo que no es ella al menos. Sus ojos se encuentran con los míos. En los profundos de los suyos, Casi puedo ver un atismo de... ¿Miedo? ¿Añelo? ¡Esperanza! En mi... Una tos la hace estremeceassa rápidamente Y casi entropiezo por la urgencia quitarme ¡Puta madre coronavirus! Rubun espe... Para exculparme por todo el Xidulo coge, coge, Y le puede dar un paro cardiaco. Fin... Perdona, no debí Está bien Está bien Hay manos por la vida tranquilizadas en el hombro Entonces, ¿qué te trae por aquí? Esa tifa me encanta Aún me está respirando con agitación Y eso provoca el suburbio siempre ligeramente Bueno, antes de ser atacado tan groseramente con armadas Venía a ver qué tal estabas Guau Esto me consigue otro empujón Y estoy muy cerca de caer en su cama Los ojos de Mimbrilla de nuevo Y me pregunto cómo es que nunca antes noté los atractivos que son ¡Qué bonita escena! Me consigue una preocupación, ¿cierto? Su tono es burlón y arrogante Provocativo Arroja dramáticamente un brazo hacia enfrente Su sonrisa aún es evidente bajo él No podía soportar pensar en Milla siendo enferma de muerte Cuando los dos nos recuperamos de nuestro breve encuentro Tienes plastiquitos de buena calidad, ¿cierto? De nuestro breve encuentro en Lucha Libre Emi parece que estaba provocándome de nuevo Bueno, no haría consumido por la preocupación Pero luego de que no te presentaste esta mañana Como toda una cobarde Emi hace una muestra Cruzando los brazos con petulancia Y sacando su labio inferior ¡Es mi culpa! ¡El enfermero no me lo permitiría! ¡Claro que no lo haría! ¡Te creo completamente! Emi saca su lengua de nuevo ¡Eres un verdadero idiota, Gisao! Entonces, ¿cómo estuvo tu día, eh? ¿Disfrutaste el caserial? En realidad no El teléfono me despertó bastante temprano ¿El teléfono? Sí Capitán del equipo llamó para asegurarse que yo estuviera bien También para hacerme saber que no había problema De que me saltara a la práctica Bien Bien, al menos estuvo sola todo el día Había seguro de que estuviera bien Aunque no puedo evitar pensar que ese debería haber sido yo Oh, eso es bueno Realmente se preocupa por ti, eh Emi se coge de hombros ¡Eso trabajo! Por hacer el capitán significa que Que sabe dónde están los miembros del club Del equipo cuando aún no sale de la escuela Bueno, sí, creo que fue agregable que me llamara Sí Claro que sí Emi y ustedes se resuelven para estar en una posición más cómoda Así que... ¿Cómo estuvo tu día? Si bien, si bien te sabes Me adelanté, corrí solo Hablé con el enfermero, sé que cómo estabas Cuando se pone interesante Divago de los eventos del día Ninguno de los cuales es particularmente fascinante Me pone interesante Está ahí cuando estoy distraído por un brazo Encontrando su camino a través de mi cintura Parece que Emi se durmió mientras yo hablaba Así que agarro su manta para cubrirnos ¡Oh! Vine buscando cobre y encontré oro ¡Qué bonito, güey! Ella se voltea al lado Y una pierna se acomoda sobre las mías Atrapándome eficazmente ¡Oye! Sé nada más para explotarla Pero tengo cosas que hacer Hasta conjetivamente Pero respecta Ella solo tensa más sus brazos sobre mí Y suspira un poco Mi resistencia a esta posición se desmorona bastante rápido La sensación de su cuerpo respirando regularmente es tranquilizadora E increíble estimada tanto tiempo Mi respiración no puede decidir entre relajarse o agitarse Tengo relajamiento y me encuentro colocando un brazo alrededor de Emi Creo que estoy enamorado Las palabras se deslizan y frotan el aire inadvertidas Ahora espero que hayan pasado inadvertidas Emi gime de alimento en su sueño Y su brazo se tensa de nuevo Primera vez desde que la conozco Veo el gloria más cabiendo por el rostro de mí Se siente como si mi corazón se fuera a partir Incentivamente tensa mi propio brazo Y acarizo su cabello en lo que espero sea de una manera tranquilizadora Palabras de consuelo Insignificante sensación Surgen de mi mente Quizás debería despertarla Supongo que despertar a las personas que están teniendo pesadillas Por mi propia vida Curo que no lo recuerdo Sí, pero se malinterpreta de muchas maneras ¡No! Güey, es que está muy bonito A lo personal, o sea, me da igual que se me trae Pero es muy ¡No! Ya sé lo que ocurre ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Dream? Oh, fuck Esto es más de lo que quiero escuchar sin que ella no sepa Me apresuro sentarme derecho y se acudó Se gentilmente por los hombros para despertarla Oye, ¿estás bien? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿He's out? Sacó la casa como para despejarla y se restreó los ojos apresuramente Tuviste una pesadilla, creo Emile se atravese de nuevo y mira hacia mí con algo de recelo Como si no estuviera segura de si está despierto o no ¿Es el familiar que no diré que le robaron un beso? No Sí, supongo ¿Quieres hablar de ella? Nada más Velos de base interno parece estar ocurriendo su cabeza El cual se les duele con el encogimiento de hombros No, en realidad no recuerdo mucho Estoy seguro que me están mintiendo Pero por alguna razón no creo que deba presionar el asunto Emile estremece de nuevo y se burla hacia mí Míndose un poco atordida Perdón por quedarme dormida, sí Mantengo mi voz lo más calmada que puedo Oye, no te preocupes por eso ¿Has estado enferma? Sí, supongo que la medicina para el enfriado Me pone un poco sobrenoliente Me imagino Emi no me parece el tipo de personas que se caería dormida por cualquier cosa Rí tal vez Pero Emi es demasiado energética Emi sonríe mi respuesta Así sin más está de vuelta a ser la misma de siempre Bueno, prepárate para mañana o no para la mañana, Gizao Tenemos que forzar el doble para comenzar lo de hoy Pero yo fui a correr hasta mañana ¡Sin excusas! Está bien, estaré preparado para ti Emi se despecha Tomo esto como señal para salir Bueno, mejor me voy Especialmente si quiero dormir lo suficiente para mañana Salgo de la cama y me dirijo a la puerta Oye, ¿qué es Gizao? Giro completamente a visitar donde se vuelve a saber a Emi Y ahora se vuelve a aparecer algo Y luego hacerlo, la veo a titubear levemente Y hacer su boca y la vuelvo a abrir Gracias Por la visita, quiero decir Es algo así como el primer visitante que he tenido Que no es Rí Eso sí que es sorprendente Pensaría que Emi tendría gente visitándola todo el tiempo Ella ciertamente es popular O eso pensé Siempre hablando con personas en los corredores Emi duda de nuevo Y gracias por quedarte cuando yo... Bueno... El dolor revoltea su cara ¿Qué sabes? ¿Ayudo? Ah... Así no me voy Me despido alegremente Te veo mañana Sí, te veo luego La verdad es que me importa Cuando algo me hace voltearme de nuevo Oye, Emi Ah... ¿Con quiénes hablar? Házmelo saber, ¿de acuerdo? Y me parece sorprendida por este ofrecimiento Sonríos amplia aún más De lo por seguro Hizao Te veré en la mañana Salgo a la habitación De Emi Con mi cabeza en un remolino En serio Debería haberme ido Ya realmente estaba bien Quiero la vuelta y marchar de nuevo por el corredor Abrir la puerta y decirle Decirle que la amo Decirle que pienso que es hermosa Y decirle que estaría allí Para cuando me necesite Quiero quedarme con ella Sostenerla cerca Mientras se duerme de nuevo ¿Cuántas noches se habrá despertado así? Solo para encontrarse con que no hay nadie allí Quiero ser la persona con la que ella puede estar Cuando eso suceda Su pensamiento tonto Lo sé No nos conocemos tan bien el uno al otro ¿Verdad? Toda la idea es Como estimulante También me hace sentir preocupado Preocupado quizás De que propasase mis límites Y ahora para ir a mis problemas Pareciera que Emi ya tiene un interés en alguien más Este capitán suyo Parece estar tan interesado en su vida estar Cierto Solo lo he visto juntos unas pocas veces Pero eso no cambia el hecho De que parece más adecuado el uno para el otro En realidad No hay nada que hacer Acerca de eso Necesito alejar mi mente de toda esta situación Tengo tarea que hacer Tal vez eso me distraiga Ok chicos Ahora si creo que es un muy buen momento para dejarlo Yo esperaba un beso Sinceramente esperaba un beso Pero A veces la vida es cruel Y dura Pero más dura Oh Ahí está Guardar Crear un nuevo estado Continuar Wey ¿Qué es esta música? SFIACMAR Tiene 59 Gauss tiene 13 Pan de fresa Tiene 6 Oh Pues está Vamos a hacerse la chocolatero De por cierto Voy a entrar un rato con él Esprigo tiene 40 Te metimos al teletón Para seguirte el juego Emi tiene 15 Por favor Basta Hacer la raid Al chocolatero Bueno chicos Nos vemos Esos días No sé exactamente cuándo Tengo que grabar alguna de Epicraft Y si no Hasta el miércoles Que nos vemos Con Este Skyrim Nos Vemos Agua Agua Porque va a entrar Y si no